si es que otras veces caes en un sitio donde no hay contrato pero bueno si hay varios edificios pues yo que sé a la barca es que ahí que sólo estaba la comisaría y cuatro casas sueltas no hemos hecho luz oye que otras veces que el otro día caí yo al lado del aeropuerto y había hay tres o cuatro autobuses juntos y cogí un luz ahí en los putos autobuses esto es una lotería sí sí es aleatorio pinta abajo eso no y abajo abajo pues yo entro por abajo por abajo va a trato tienes una idea y qué susto que eres tú sí 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 la lupa se han cogido esto se comunica milio milio sí sí dónde está el tío por eso no no se ha metido por aquí se ha salido no tenemos armas eh míralo lo tenemos a dos palmos y se nos escapa tío qué pasa me voy a caer el tromilio está subiendo como yo aquí cojo arma en la azotea me voy a tirar me puedes seguir está por aquí el venda detrás de la caja vale vale tengo radar de pulsaciones dios sabes otro tío otro tío en la caza verde de enfrente donde está la lupa esa no sabes cómo se nos ha escapado el venda de este tío y este tiene armas a 30 metros voy a coger esto aunque sea en la caza verde de dos franjas estará campeando a la luz mira viva 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 ni un tiro voy a por armas que no te tengo sin clagas le subo tío voy a pipa eh le subo espérate espérate un segundo un segundo por favor no lo veo en la azotea eh Vale, hay otro, hay otro, David, detrás de ti ¿Abajo? Sí Vale, abatido ¿Cuál? ¿El de abajo? Vale, el de abajo Eh, va por ustedes, se ha tirado Creo que he visto que... ¿Cómo se ha tirado, tío? No hay nadie, no me marca nada, no me marca nada Se ha tirado las piernas, tío, uno, ¿no? Sí, no me marca nada, eh Pues suba, azotea, eh Que no me marca nada, que puede subir tranquilamente Ya está por dispararle, ¿no? Le he disparado, pues no... Yo los he visto Vale, los veo Pero es que me da miedo los que nos vienen de atrás Justo de aquí Gente aquí Vale, abatido Tengo uno tocado Vale, los rushean, los rushean Se ha tirado Allí Estos tirados, muy bien Buah Qué pasada Yo creo que este tío era de otro equipo Porque vamos Por lo lejos que estaba Desde donde me ha matado Yo he ganado, eh Espérate a ver si te da A ver, David Te digo, David No lo veo, tío Debe estar en tu izquierda No lo veo Está en el centro atrás Centro derecha 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 fondo Derecha centro Buena Coño, pero... Derecha suya, izquierda mía Sí, sí Dere... Yo... Hostia, sí Sí, sí Me he equivocado Sí, sí Me he equivocado Perdona Lo contrario Que va con el enemigo Que tú tampoco Hostia, ahí hay gente Increíble, tío Caerán clases Ahora no Deberían Medio minuto 20 segundos Aquí Si no caen clases Ya Nos tiramos ahí A los locos ¿Qué pasa, tío? Que nos hemos quedado muy detrás La lupa la acaban de coger O sea, marca azul, gente Marca verde, gente ¿No hay cofre? No hay Pues nos tiramos aquí detrás La gente va Donde estás tú Mira, voy a señalar Sí, venga, va Quizá que nos bajará gente de... De vuelve de monte Ahí me voy a tirar Aquí me he tirado ya Caja oigo Sí, yo también, tío Está como Yoda Caja Caja oigo Arma no tengo Pillar puedes Pillar puedes Pillar puedes munición Bueno, pues Las casitas estas Las casitas estas van a dejar más Para mí, eh, David Nos comemos un mojón Mojón con perro Nada, colega Bueno, munición Comemos el mojón Con la pistolita Lo tenéis fácil, ¿eh? Solo quedan 43 Moncito Con pelo Nos vamos a comer Tiro para allá Vale Me voy a suicidio, tío Sí Ahí Para la marca naranja Hostia, para subir Jodido La marca naranja Arma allí al fondo Me dará tiempo Llegar La estarán campeando Me da el tiempo Y mira Una Oden Ese camión Parece que está Boogie A mí me ha parecido Verlo moverse Ahora mismo Una bandera De baja De nosotros Estamos en la Fuckin' shit ¿Por qué no me coge Las balas? Que tendrá 150 No, no ¿La ha soltado alguien? Porque ha cogido Me he petado Había 150 Voy despacito Me quedo por aquí Haciendo el monguí Para acá por al lado ¿Lo oyes? Sí No, por aquí Hubo otro, tío Me quedo aquí Me entrego armamento Van a ir, eh Que vayan Que vayan Yo no voy ¿No? No Go Esto tiene que estar Campeado No, lo siguiente O quiere ir No, no Si vais Que sea con el gas Ya un poco en el culo Os podéis esconder Por aquí Por los vagones De los trenes Que hay aquí Conmigo, Torito Yo creo que en este edificio Hay gente Los que se han bajado Del camión Los tengo debajo A no ser que se hayan mudado Creo que los tengo debajo Puede que se hayan movido Cargamento Se ha oído puerta Un portazo Este de aquí seguro Sí O incluso más abajo Aquí pasarela Aquí En esta puerta Para poder avanzar ¿O no? Escucho como se van A la izquierda Toma, Torito Abro esto aquí Por si acaso Venga No hay pasarela No, no, no Tenemos Jodidamente mal ¿Eh? Hostia, calazo Yo voy para las clases Sí, sí Ahora es el momento Que me cueste la vida, loco Totalmente cargado Vete para atrás Vete para atrás Vete para atrás Quedan 16 Quedan 16 ¡Eh! ¡Un tío aquí! ¡Dos! Uno eliminado Cuidado, cuidado Que hay más En esa dirección Hay franco, ¿eh? Vámonos por la izquierda A ver si podéis Lootear alguna placa A esos Va tocado Va tocadísimo Va tocadísimo Me ha pegado una Me ha pegado una Está marcado Vale, muerto Equipo aniquilado Venga Cógete lo que puedas ¿Qué tenemos? Un ataque de racismo Lo tiro ya, ¿eh? Tíralo Al fondo Tengo cinco placas ¿Tú cuántas placas tienes? Davy Placas ¿Cuántas tienes? Estoy con el ataque, racimo Ninguna Toma dos El ataque Me ha batido a dos Me ha batido a tres Tres muertos Seis equipos Siete por dos, ¿eh? Tonito Oh, qué bueno Quedan cuatro La derecha Me da miedo, ¿eh? Me meto en el escándalo ¡Derecha, derecha, derecha! Equipo aniquilado Vale, vale, vale Estoy en el cajón, ¿eh? Quedan tres pavos Tres pavos en tres equipos Están solos todos, ¿eh? Aguantad ahora Que se mate alguno más Silencio, Emilio Me venga la piedra Estoy dentro Sentidos puestos, ¿eh, Torito? Sí, 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 sí ¿Quiénes se dan entre ellos? Que se den un poco entre ellos Están solos En esos árboles de delante Va a acabar gente Cuidado a tu izquierda Tenéis el hype encima Cuidado a tu izquierda, Torito Sí, sí, sí Vale ¿Qué pasa? ¿Que no se dan entre ellos? Adelante Todos con fantasmas Vale Vale, al fondo Quedan dos Vale, nos queda uno, Torito Por fondo tiene que estar Se está atragando gas Por la izquierda, creo Debajo este montículo, ¿eh? ¿Eres tú? Míralo Qué buena Qué buena, tío